Ya sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado Qué importa lo que digan los demás Si tú, mi amor, vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo con su tanto prejuicio Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podemos destruirlo Que se vayan al diablo, que nos queda la sombra Y como quieran tomarlo, a favor no es otra Que se vayan al diablo, porque ya son la sombra Dejaremos de amarnos, aunque todo se oponga Que se vayan al diablo Ya sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado Qué importa lo que digan los demás Y si tú, mi amor, vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo con su tanto prejuicio Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podemos destruirlo Que se vayan al diablo, que nos queda la sombra Como quieran tomarlo, a favor no es otra Que se vayan al diablo, porque ya son la sombra Dejaremos de amarnos, aunque todo se oponga Que se vayan al diablo Esto no es pa' que quieren Esto es pa' que jueguen Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo con su tanto prejuicio Nadie va a separarnos, ya no somos dos niños Que se vayan al diablo, que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande, no podemos destruirlo Que se vayan al diablo, que a usted no le sobra Como quieran tomarlo, a favor no es otra Que se vayan al diablo, porque ya son la sombra Dejaremos de amarnos, aunque todo se oponga Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo, que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo, que se vayan al diablo Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo, que se vayan al diablo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste cogerir, me lastimaste, me convertí en el no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, me sellaste lo humano, lo infeliz que puedes ser Me sentí de esa camina, te enamorará, aunque nunca me has amar y yo no sé Te dijiste que jamás podía mirarte, que después me recordarte y a pedirte besame Yo luché con tu amor, ya te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé ¡Suscríbete al canal! Me atrapaste de tu interés a tus manos Deseñaste lo inhumano y lo increíble puede ser Definiste, sácame, me enamorará Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que era ser mi arrogante y a pedirte bésame Yo no sé, encontré el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé, ahora ya te olvidé Yo he decidido vivir mi vida así Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida Esa bachata voy a dedicar especialmente para todos los vecinos chismosos Habladores lleva vida, envidiosos ¡Vecinos! Esto es para los que me tiran Hablen de mí, hablen de mí Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Yo he decidido vivir mi vida Y no me importa lo que digan por ahí Y no me importa lo que digan por ahí Porque hay gente que no puede con su vida Y quieren llevar la vida mía Y quieren llevar la vida mía Si le hago caso, viviré muy triste Si le hago caso, viviré muy triste Y cómo quiera hablar, cómo quiera dice Cómo quiera hablar, cómo quiera dice Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Son tantas las cosas que se dicen de mí Es tanta la vaina que hablan por ahí Pero yo no le hago caso a eso Yo sé de dónde vengo, a dónde quiero ir Por eso no me importa si alguien habla mal Por eso no me importa si alguien habla mal A ver, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablaron de Dios, el más perfecto de este mundo Hablaron de Dios, el más perfecto de este mundo Que será de mí, que solo he sido Que será de mí, que solo he sido Hablaron de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran decir Que hablen de mí, critiquenme Que hablen lo que no es su maldita gana Que tú no vives como vivo yo Que tú no vives como vivo yo Que yo vivo la vida, el más perfecto de este mundo Que yo vivo la vida, el más perfecto de este mundo Que hablen de mí, critiquenme Que digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Que a mí no me importa esta valleta Que a mí no me importa esta valleta Mientras más hablan de mí Hablen de mí, critiquenme Yo vivo la vida, el más fuerte, el más fuerte Desde el más fuerte, el más fuerte ¡Ale, caballero! ¡Bienvenido! ¡Sí, sí! Señora, ¿qué es la mano? ¿Cómo está la mano? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, gracias a Dios! Y estando aquí, al lado de los que hagan medio, como tú, mucho mejor. ¡Siempre ya! Es el único grupo que veo con dos muchachas. ¡Juntas! ¡Dos femeninas! Era que yo me sentía sola. ¿Cómo es? Que yo me sentía sola. Yo le dije, ¡Ay, Dios, necesito algo! ¡Uh! ¡Chabel, candado! Tú sabes, tú sabes, Manny, que... ¡Eh, eh! Ahorita vi que tú... Y significaste algo ahí, con... Con algo de Ladio Romero Santos. Y yo recuerdo que Ladio Romero Santos... No, con amor. ¿Cuál es la temporada, tu panzú? Vamos a hacer otro. No, por duro, lo que tú quieras. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¿Tú quieras morra? No, no. Es que tú pibes duro, yo a ver si es verdad que tú eres duro. O que pueda lo que usted es tu maldita. ¿No va a tocar la semana? Sí. Estamos los viernes en Rancho Moli, el sábado estábamos primero en Maizal, y luego en Piedra Blanca, de Santiago Rodríguez. ¿Cuatro fiestas? Entonces el domingo íbamos a tocar en un lugar, y fue con Cerrado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me gusta lo que ustedes, cuando ustedes van a Moli, que dejan los cuartos ahí mismo. Todos los viernes estamos ahí, todos los viernes. ¡Dejan los cuartos ahí mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Años 1815! ¡Chau! ! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Plata! Give us ainder Ay, cuando nunca me encuentro murió De nada de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que amore Porque yo también, mami Tengo que amore, vamos Tristeza tan grande, aquello se tenga Tristeza tan grande, aquello se tenga Saber que mi hermano tenía que morir Saber que mi hermano tenía que morir Esto no es tan bueno Saber que mi hermano tenía que morir Saber que mi hermano tenía que morir Coño Adiós ¡Gracias! 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 Si ya no te quiero Amor comprado El que tú has gozado Vayan a conmigo Te quiero un bendito Que no volver contigo Amor por dinero Amor malvado El día que te han comprado En tu callejero Y que me importa Saber si no tienes Una hincha de esquina Si esas son mujeres Colladas De la maravilla Que no volver contigo Amor malvado El mambo río Nadie lo tiene El mambo río El mambo río De la maravilla De de la maravilla